Lo he escrito y lo he vuelto a repetir. Las técnicas de la propaganda política, los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willi Münzenberg para el comunismo y Josef Goebbels para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos y de hecho las aplican. Bueno, los genios de la maldad son estudiados a fondo, estoy convencida porque desde luego las aplican los de Podemos. Hay que dar todas las batallas y especialmente las batallas ideológicas. Yo no me caracterizo por no darlas, las doy todas. Y en este caso, con unos maestros de la propaganda política como los señores de Podemos, pues muchísimo más. Porque es que parece, a veces parece que rebatir lo que es obvio, que el comunismo es un fracaso. El comunismo y el fascismo no han traído más que miseria, pobreza a los países en que se han aplicado. Parece que rebatir esto, pues es tontería, es pérdida de tiempo. Pues no es pérdida de tiempo porque hay mucha gente que se lo cree. El populismo está instalado ahora mismo en los países de Iberoamérica y se decía, no, bueno, Chávez, nada, cuando llegue al poder, seguro que los Estados Unidos ya... Cristina Kirchner no tiene carisma o Correa no llegará. Bueno, pues ahí están, ahí están instalados. Y mire usted lo que está pasando en Venezuela. María Corina Machado le quitan el escaño, ahora la van a encarcelar, le han prohibido venir aquí a la intervención que tenía prevista en la Fundación Internacional para la Libertad que dirige Vargas Llosa. Y ayer mismo he recibido un correo diciendo que están a punto de encarcelarla. En la tribuna del Parlamento la rompieron la nariz. Y me decía uno de los diputados venezolanos que estuvo aquí en la escuela de verano, que le premió el PP Nacional, que las cámaras de la Asamblea Parlamentaria en Caracas les prohibieron emitir, solamente estaban los móviles, cerraron por dentro y se liaron a golpes con los diputados de la oposición. A María Corina le rompieron la nariz y encima a uno de ellos que estaba muy grave le negaron la ambulancia. Tuvo que ir en un taxi al hospital.